Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver atención inicial del recién nacido. Este es un tema súper importante que vamos a ver todos y por eso lo hice de una manera didáctica. Vamos a ver primero la parte de teoría y luego vamos a ver la práctica. Les voy a pasar un video de un nacimiento real que les grabé repasando cada punto de la atención. Así que vamos. Recordemos que inicialmente llega la madre como un binomio, o sea, llega a nuestro servicio una paciente y van a salir dos. Este es el final feliz que queremos, esta imagen que están viendo. Entonces tiene que haber un equipo que esté dispuesto a la atención de la madre, de ver el parto, el puerperio, alumbramiento, todo eso. Y un equipo dispuesto a la atención del niño para hacer una atención más integradora y lograr este final feliz que le estoy poniendo. Entonces vamos a ver un poco de fisiología primero. Recordemos que el feto se le llama así antes de que nazca, en el momento en el que nace ya es recién nacido y hasta que cumple los 28 días ya es lactante menor. El feto está inmerso en un líquido amniótico protegido de todos los problemas del mundo. Tiene un cordón umbilical que le suministra todo lo que necesita. Él está feliz ahí, él está perfecto. Ojalá todos pudiéramos vivir ahí para siempre. Pero como no se puede, tenemos que ver cuáles son las diferencias que están entre el feto que está adentro y el recién nacido que ya salió. Entonces, primero, oxigenación. Él recibe oxígeno por el cordón umbilical, o sea, él no tiene que respirar, pero el momento en el que salga tendrá que hacerlo. Si no lo hace, puede entrar en asfixia. Esto es una causa de muerte muy importante. Entonces, esto es lo primero, tiene que iniciar la respiración. Segundo, el cordón umbilical también le suministra de la nutrición que él necesita, principalmente de glucosa. Cuando él nace, esto ya no es así, ya no hay cordón umbilical, entonces él puede entrar en hipoglucemia. Esto se corrige porque él tiene en el hígado una reserva de glucógeno que le permitirá sobrevivir las primeras horas hasta que llegue la lactancia. La lactancia es lo que lo va a mantener vivo en este aspecto. Y finalmente, el calor. Él está inmerso en un líquido que tiene la temperatura de su madre. Él no tiene que producir nada, pero al momento de nacer puede entrar en hipotermia. Y él tiene en su tejido graso una grasa parda, un tipo de tejido graso distinto al que tiene el adulto que le permite sobrevivir un poco al cambio de temperatura tan brusco. Pero también necesita nuestra asistencia mediante una cuna térmica de calor radiante. Y si es que no tenemos esto a la mano, cualquier medio físico como toallas, cobertores, todo lo que garantice proteger estos tres aspectos. Entonces, remontémonos en una línea de tiempo llegando desde el parto. Entonces, ya estábamos en pleno parto, le decimos a la señora puje, puje. Y desde el momento en el que sale la cabeza, ya no tiene que pujar la señora. Y de hecho, cuando hablamos de cesárea, ella no tiene que pujar en ningún momento. Pero desde el momento en el que ya asoma la cabeza, tenemos que revisar el cuello. Inclusive, si es que lo primero que salieron son las piernas, tenemos que sacar todo hasta la cabeza. Y revisar el cuello que no tenga cordón umbilical. ¿Esto por qué? Porque el cordón umbilical puede ahorcar al niño, como podemos ver en esta imagen. Esto es una cesárea, está saliendo el niño, esta es la cabeza. Y quiero que veas que en su cuello está enrollado el cordón umbilical tres veces. O sea, le está dando tres vueltas. Esto es muy peligroso. Esto se llama circular de cordón. Y tienes que resolverlo de manera inmediata. Entonces, cuando se trata de una sola vuelta simple, tú lo retiras manualmente. Pero si en cambio es algo así complicado que ya está haciendo tensión, tienes que cortar ese cordón umbilical pinzando los bordes contrarios al corte. Y realizas el corte y primero tienes que solucionar esto antes de continuar con la tensión. Ahora, algo muy importante es que esta comunicación de cordón umbilical con madre tienes que romperla. ¿Por qué? Porque el niño sale al inicio, sale el niño, el cordón umbilical también sale, pero la placenta sigue adherida al útero. Y no la vas a sacar a la fuerza porque puedes generar una hemorragia. Entonces, lo que tienes que hacer es pinzas de un lado, o sea, colocas una pinza aquí, colocas una pinza acá y cortas entre los dos. ¿Para qué? Para evitar que ni del niño ni de la placenta se escape sangre. El ginecólogo se va a encargar de esta parte y tú ya con tu niño con cordón umbilical te lo llevas a la tensión que vamos a ver en este momento. Entonces, primero el ABCDE, las causas que más rápido llevan a la muerte al niño. Entonces, tenemos Airway, la vía aérea. Tienes que estar pendiente de que pueda respirar. Breathing, que respire, o sea, que haga el esfuerzo ventilatorio. Circulatory, ¿qué quiere decir? Que tú revises la piel, el pulso y los latidos cardíacos. Entonces, tú te pones el fonendoscopio, escuchas, cuentas por 6 segundos cuántos latidos obtuviste, multiplicas por 10 y esa es la frecuencia cardíaca del feto, del recién nacido en este caso, que debería ser de 110 a 160. Luego, drogas. La D significa drogas, es decir, cualquier sustancia que haya consumido la madre, cualquier medicamento que se le haya administrado 4 horas antes del parto, esto es muy importante, y la evaluación, que no es el examen físico de recién nacido, eso ya lo vamos a ver en un video aparte, pero es como que una inspección general de cualquier causa que inmediatamente pueda llevar a peligrar la vida del recién nacido. Luego, vamos a pasar a la mnemotecnia Pases. Pases son las 5 acciones que vamos a tomar en cuenta en la atención del recién nacido y que son, primero, posicionar. Posicionar al recién nacido en una posición que le permita una correcta respiración. Entonces, esta posición se llama la posición de olfateo, ¿sí? ¿En qué consiste? Consiste en hacer una hiperextensión del cuello, una elevación del mentón, apertura de la boca y que esto facilite la entrada del aire, esto es la posición de olfateo. Si es que tienes problemas con esto, puedes colocar una almohadilla o una toalla debajo de los hombros del niño para facilitar la extensión. Luego, aspirar. Entonces, vas a tener una perilla de goma que aplastas, introduces en la cavidad, sueltas para aspirar la secreción en exceso y botas la secreción en otro lado para seguir aspirando. Primero vas a aspirar la nariz, luego la boca y faringe. Y recordar, muy importante, que cuando tú haces la aspiración, tienen que ser aspiraciones rápidas. O sea, no puedes ni ser muy profundo ni demorarte más de 10 segundos porque puedes desencadenar un reflejo vagal que baje la presión arterial del niño y esto no nos va a ayudar en nada. Entonces, son aspiraciones rápidas, exploratorias, un poquito también agresivas, pero sin lastimar al recién nacido. Y finalmente, CES, que es calentar, estimular, secar. Esto se hace a la vez. ¿En qué consiste? Calentamos con la cuna de calor radiante, estimulamos y secamos con las toallas y esto me refiero a que haces dos acciones a la vez. O sea, quitas el líquido de su piel para que no pierda calor por la piel, eso es secar, y al mismo tiempo estás estimulando. O sea, con la toalla le mueves, le molestas al niño de un lado para el otro para que él ante esto haga una reacción y facilite la función ventilatoria. Para eso es la estimulación. Y también hay algunos cuidados adicionales que vamos a tener en cuenta que ya no tienen que ver con la vida inicialmente del niño, pero que son muy importantes. ¿Qué son? La documentación, o sea, tú tienes que tener un registro completo, llenar la historia clínica. Y la identificación. Es importantísimo. A lo largo de la historia se han confundido un montón de recién nacidos por eso mismo, porque no se identifican los pasas a la cuna y, hijo, ¿cuál era el de la señora Rodríguez? ¿Cuál era el de la señora Paz? Entonces no se te ocurre nada. Entonces tienes que colocarle una pulsera en la pierna izquierda, o bueno, puede ser cualquiera de las piernas, que tenga sus datos, la identificación. Y puedes hacer profilaxis, o sea, protegerle al niño antes de que nazca de enfermedades prevalentes como conjuntivitis neonatal, le colocas en sus ojitos nitrato de plata en gotas al 1% y profilaxis de enfermedad hemorrágica de recién nacido con una inyección de vitamina K que se coloca en el muslo derecho en la parte anterior. Ya vamos a ver cómo se coloca esta inyección. Y esto ayuda a una mejor atención. Así que vamos a ver el video. Entonces, muchachos, aquí nos encontramos en una cesárea. Este es el nacimiento de un recién nacido pretérmino, o sea, es prematuro, que además tiene líquido meconial que salió en la rotura de membranas. Entonces es un caso un poquito delicado, pero bueno, vamos a ver. Aquí podemos ver cómo el ginecólogo ya tiene los miembros inferiores y ven las patitas del niño, los pies, los miembros inferiores, se ve hasta las rodillas. Y aquí ya vamos a ver el momento en el que ya va saliendo más parte del cuerpo. Ese es el cordón umbilical que podemos ver sobre su abdomen. Ahí él está revisando que no haya circular de cordón. Está haciendo una palpación de cuello para ver que no haya eso. Y está sacando los hombros del niño ya para poder sacar la cabeza. Como habíamos dicho, si es que él encuentra una circular de cordón, tiene que actuar de inmediato para corregir ese problema. Parece que no hay. Entonces, miren, ahí va a salir. Miren, miren qué hermoso. Ahí están haciendo. Y ahí le recibió la pediatra que inicialmente comenzó con la posición y con la aspiración. Como ya habíamos visto, está sacando la secreción inmediatamente porque se trata de líquido meconial. Hace esto antes de llegar a la mesa y ya, se la lleva a la mesa. Pero voy a repetir la escena porque hay una cosa que quiero que vean de manera más detallada en cámara lenta. Miren, aquí nació el niño. El cirujano recibe, miren las manos de arriba, recibe una pinza. Como la ves, ahí arriba. Pinza a un lado del cordón umbilical. Ahí el asistente le va a pasar otra pinza. Él toma la pinza. Va a pinzar al lado de la primera pinza que colocó para dejar una abertura. Ahí le está pasando las tijeras. Arriba, si ven en la pantalla de la parte superior izquierda, corta el cordón umbilical. Miren ahí, en ese momento, interrumpe la comunicación de madre e hijo. Y en ese momento la pediatra ya puede dejar la pera, tomar el cordón umbilical, como lo vieron ahí, la pinza con el cordón umbilical, y llevársela a la tensión. Eso quería que vieran un poquito más detalladamente. Entonces, miren, ahí continuamos con la posicionamiento. Aquí ya estamos en la parte CES. Ya se está dando calor por la cuna de calor radiante. Se está estimulando con el secado. Es un recién nacido que afortunadamente está moviéndose. Tiene un buen color. Tiene un llanto activo. O sea, cuando están llorando bastante, eso es mejor a quienes estén callados. Eso ya lo van a aprender luego. Y mira, ahí ya, una vez que ya está esto, podemos pasar a las otras partes que les había dicho. Por ejemplo, mira, ahí en la parte derecha, la enfermera está preparando la pulsera que le vamos a colocar en la pierna izquierda para identificación. Ahí tiene todos sus datos ya para que no se nos pierda de una vez. Ya está lista la pulsera ahí y la vamos a colocar. Aquí la pediatra, como ves, está colocando la pulsera en la parte de abajo izquierda de la pantalla. Ahí está, se ve el piecito como coloca la pulsera. Y la enfermera ya le tiene listo ahí la inyección de vitamina K para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Entonces, ella rápidamente coloca la inyección. Esto no tiene nada, mira, ni siquiera sangra después del pinchazo. O sea, no es mayor cosa. Y esa es la solución de nitrato de plata para prevenir la conjuntivitis neonatal, que es un problema muy feo, muy molesto, que es una infección por gonococo o por clamidia de los niños. Pero ya, con eso se previno. Y mira, ahora ella va a colocar una pinza blanca, quiero que la veas, para hacer más corto el cordón umbilical. Mira, ahí pinzó al lado del abdomen del niño para poder, con una tijera, cortar el exceso de cordón umbilical para prevenir infecciones como la onfalitis, ¿sí? Entonces, eso sería la tensión inicial, lo más importante. Ahí ya lo está colocando como un hermoso tamal, ya lo está cubriendo. Para, mira, esta es la cuna de carola radiante, les hice ahí un cameo. Y finalmente eso sería ya todo. Ya solo vamos a envolverlo un poco de veces más para, igual, prevenir la hipotermia. Luego le vamos a pasar a que conozca a la madre para iniciar la lactancia. Como ya vimos, todas las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Y eso es todo, muchachos. Miren, posterior a esto se coloca en una cuna y se protege ahí ya listo. Y del cordón umbilical, de la parte placentaria, esto no lo grabé, se toma esa muestra de sangre que está ahí. Eso es para grupo sanguíneo y para pruebas cruzadas. Eso para no pinchar al niño, ¿no? Y eso es todo, muchachos. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, por favor, pónganmela en los comentarios. Y sobre todo, háganlo por esto. O sea, practiquen, véanlo en los hospitales para lograr esto. La unión de madre e hijo. Esto es hermoso. Esto es de lo más lindo que tiene la medicina. Esta conexión tan pura, tan magnífica, que te hace llorar la primera vez que lo ves. Esto es lo que tienen que lograr. Esto es por lo que estamos estudiando, muchachos. Y esto es por lo que toca, así, sacarse el aire, sacrificarse y todo para lograr algo tan magnífico como lo que estamos viendo. Así que, gracias, muchachos. Eso fue todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!